hola chicos buenas noches aquí en una nueva exploración en busca del más allá aquí con mi compañero luis massa estamos adivinen hospital psiquiátrico open door más conocido como el peral estamos acá en las dependencias abandonadas de peral open door nos costó un poco llegar eso estemos lejos nos paró un guardia pero le explicamos la situación y nos dejó somos personas de bien no venimos a hacer un destrozo si no a investigar como como hicimos primero investigado no ser destrozo y esperemos que podamos lograr el ambiente está súper denso aquí estamos este es uno de los sectores que nos indicó el guardia que está cuánto se llama está como más más historia y está estructuralmente más intacto y si me ingreso por una ventana por la ventana que está así que eso sin nada más que decir hay un montón de cosas acá en el suelo damos inicio a nuestra exploración en opendor en busca el más allá ya chicos estamos acá en opendor ingresamos a la dependencia y que está más cuánto se llama la que está estructuralmente más en buenas condiciones está llena de papeles documento vamos a ir así para acá hay otro pasillo hacia allá otro pasillo por acá vamos a irnos para el fondo mira esta marca gente que viene a explorar igual pero hace esa marca el baño el baño no sé debe ser del personal que trabaja que no se ha hecho la presencia la presencia la presencia la presencia la presencia como si dijeras hay que no decir como si dijeras acá hay un cuarto desconozco no hay que ir aquí llegamos a un cuarto más amplio Desconozco que era este cuarto Al editar el video vamos a averiguar de qué se trataba este cuarto Como pueden ver Estamos aquí recorriendo ¿Esto era un baño? Un baño Y acá como se puede ver Es un patio el que hay acá Vamos a ir al patio Vamos a bajar las luces un poquito para que no se vea del exterior Que andan guardias, andan dos guardias en moto Uno de los guardias nos dio el beneficio de poder quedarnos un rato Pero el otro guardia yo creo que no nos va a dar ese beneficio Así que vamos a andar con cautela La reseña histórica de esta construcción no la tenemos ¿Cómo se puede escuchar? Se sintieron unos pasos en el segundo piso No sé si andará más gente O ya estamos en presencia paranormal Vamos al segundo nivel a averiguar qué es lo que pasó Ya chicos Subimos acá al segundo nivel Tuvimos que detener la grabación un momento Porque andaban los guardias afuera Así que acá Estábamos con mi compañero Todo sucio Pero Nos estábamos escondiendo Habla más fuerte Luis Porque no se escucha Como te digo Aquí hay un ambiente pero demasiado fuerte Se nota una energía negativa Porque no se puede decir otra palabra positiva Negativa Que es muy tenso Incluso mira Lo que vamos a ver allá Es totalmente para mí Sí Como en el video que estuvimos abajo Estuvimos Salimos del pasillo De la sala principal Y al ir por el pasillo Escuchamos un ruido acá arriba Así que aquí Nos vamos Vamos a hacer la luz hacia el piso Para que no nos vean de la ventana hacia afuera Acá chicos Como ven Esta weá Es totalmente guática Mirad Desconozco que era esta weá Guati Como pueden ver Hay una silla ahí Mirad Como pueden ver Hay instrumental Del hospital Archivo ¿Sí? Camilla José Hay una pierna Aquí me dice mi compañero Una muñeca Está la carga Para allá Mirad Esta sala Está toda quemada Bueno Eran baños Baños Aquí hay una camilla Como las duchas Los baños Se siente el olor al carbón Esto es de las sillas de ruedas quemadas Totalmente fuerte estar acá dentro Esta parte Esta parte escuática No sorprendió harto Esta es como una bodega Es como una bodega De la oficina Sí Silla de Silla de Escritorio El ambiente es súper denso Aquí sí Se siente que Que está cargado Vamos Vamos para acá Vamos a seguir el pasillo Que está hacia acá Oh Brígido Para allá Hay una sala Para allá Brígida Vamos a dejar Al último Este paso Vamos a ir para acá Sí Vamos a ir para acá Estamos buscando Las partes Que no tengan ventana Para poder Continuar el video Porque para afuera Se resalta la luz Encontramos una puerta Acá Estamos en una sala Ah pero por aquí Entramos en delante Esta es la misma estrella Nos confundimos Así que los vamos a dar la vuelta Pero es la misma En delante Es otra ¿Qué decís Todos seguimos para allá O para allá Vamos a seguir para acá chicos Con toda la suerte Que no nos pillen Vamos a pasar rápido A esta parte Donde están las ventanas Se sienten las motos De los De los guardias Pillamos otro grupo De chicos Igual Acá Oh Aquí está Brígido No Claro Esto parece que era La sala de los pacientes Los pacientes críticos Miren No Vamos Sí Vamos Pillamos una sala Brígida Miren Camilla Y aquí nos da Hacia el patio Pero vamos a entrar acá Que es más interesante Esto tiene miles de pasillos Hay un pasillo acá No sé Donde gresta estamos Pero Vamos por un Como Por un Tipo De De túnel Acá Acá Aquí Hay como Un baño 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 Y esto es un cuarto No sé para qué Pero Miren Lo que mostro Lo que mostro Ok Después de esto Grabar Pero sin luz A ver Si Vamos a hacer psicofonía Un ratito más Creo que ese Ese va a ser Lo último Que va a ser Como que Va a marcar El trayecto Estoy todo Cuacho ¿O puede sacar Que la chaqueta Alguien? No 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 Le estaba diciendo Algo Compañero Que está todo Sucio Donde Nos tiramos En el pasto Para que no nos Pidara Aquí seguimos Por el pasillo Acá hay otro cuarto Un baño Igual Vamos a seguir Para acá Llegamos a este espacio Que no sé Lo que es Pero Creo que Este es por mover Y ahí sigue Para allá Wow Este es como Un laberinto Un laberinto Realmente Acá Que hay No sé Que esta hueva Como una bodega Chiquitita ¿Qué es como una bodega? Sí Acá ha llegado Un cuarto Oh Cacha Esa sierra Brígida Se siente algo acá Siento algo Pesado Por acá Nos quedó pendiente Nos quedó pendiente Por aquí Salimos por el otro lugar Te lo juro Te lo juro Que Te lo juro Alguien me tocó Alguien me tocó al lado Mi mamá ¿Aquí? En esa huella Mi compañero dijo Que lo tocó a alguien Acá Yo no soy puentero No Aquí Lo tocó a alguien Acá Traba acá Pero No es por si Yo no Aquí Mi compañero sabe Que yo no soy puentero Sí Sí Mi compañero no es puentero Y este canal Tampoco Es para charlatanería Y hueá Sí Lo explicamos en el video anterior Que aquí Va puro material fresco Bueno Yo pasé por acá Lo que nosotros pretendimos Con mi compañero Es Es hacer real Lo paranormal El tema paranormal Que se viva full Con verdad Y no con justo Pero te lo juro Te lo juro Que estoy tiratando Cuando pasé por acá Sentía alguna Como si a mi señor Estaba así Como si me hubiera arrasado Y fue justo este momento Porque Cuando venía para acá Como que miro acá Me iba a la atención Y sentí como que algo Así Sí Vamos ¿Cómo estás? Esa silla rueda Esa silla rueda Se ve brígida Cuadrita ¿Te vas a sentar? No 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 Ni cagando me siento Yo la haría Tengo la intención De venir para acá 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 Yo siento algo Que hay allá Vamos para acá Tenemos que hacer El menos ruido posible Ahí está lleno De escombro Sí Voy a grabar A mi compañero Cuidado con nosotros Ya Llegamos acá A esta sala Misteriosa Es que era como la primera Que Aquí está como Una parte antigua Está como en las ventanas Para afuera Te lo juro Te lo juro Por mi abuela Bueno Por mi abuelita Quisiera tocar Que me está siguiendo Desde el punto De que te tocaron El hombro De allá Desde ahí Que de cerrarse Mira a ver Mira Mira Eso que dice ahí No en la otra Dice Solicitud de vehículo Quiero hacer el ingreso Aquí vamos a filmar Hacia abajo Porque no queremos Que la luz Se vaya a hacer Exterior Vamos a grabarlo Las patitas Como se ve Está la carga Aca Ese cuarto Que está allá No sé Que hueá Es Es un baño Es un baño Esta parte Y esto yo creo Que debe haber sido Como Una sala Donde tenían A los enfermos Yo creo que aquí Es apto Para empezar A hacer psicofonia ¿No crees tú Luis? Estoy Medio Excivo Que he pegado Sí Vamos a hacer psicofonia Aquí Y es donde tocaron A mi compañero Te lo juro Porque En la experiencia Que yo he estado En todos lados Por ejemplo En la estación San Bernardo Ni siquiera En un cementerio Me había pasado Lo que había pasado Sinceramente Así como que No estoy Sinceramente Arando con la pera ¿Qué no se dice? Ya Aquí chicos Vamos a hacer Una psicofonia Este lado Del Sanador Del hospital psiquiátrico No sabemos Que lugar era este Vamos a indagar más Y vamos a averiguar Y en el momento De editar el video Les vamos A mandar la información Adjunta al video Son las ¿Qué hora es? Son las Aproximadamente 9.52 minutos Sí 9.52 minutos Eh Mira Para allá Como cuático Ya chicos Aquí continuamos Vamos a volver A subir acá Porque Bájalo Al parece Eh Volvemos a escuchar Eh Mira Mira Volvimos a escuchar Ruido acá arriba Así que Vamos a volver A subir Este es como El entretecho Sí Oh El entretecho Sí El entretecho ¿Algún fin tenía? Mira No sé si colgaban La ropa Mira esta silla Oh Del terror Aquí se ve Ropa Tenmelo Se ve ropa Te vas a sentar Sinceramente Me quise sentar Para Para Miren Disculpen si estoy Todo cochino Pero Aquí Tuvimos que Agazaparlo Para poder Entrar Eh Se siente No Como Como Un ambiente Denso Es como Si estuviera En un sauna Cuando recién Se está poniendo Así el colorcito Así Como Un calor Muy fuerte Sí Y pienso Que no son Buena energía Incluso Lo que estoy Haciendo No lo hagan Porque Es como En fauna Falta Respeto Así que Nos vamos A parar Para no Molestar Si es que Hay alguien Acá Eh Estoy guiando A 5% Ya Mira Mira Aquí hay ropa Estas son como Las camisas De fuerza O no Cacha Esas son las camisas De fuerza Son las camisas De fuerza O no Este hospital Este hospital Sinceramente Tiene Tiene su Su historia Acá Como se puede apreciar Hay más documentos A ver Uruguemos un ratito Aquí Pacientes Que deben Quedar En control De ingesta Mira Vamos a grabar ¿Cuántos minutos Se van a pagar Solo Vamos llegando A este cuarto Se está ilumiendo El entretecho De la parte Como superior Ya del hospital ¿Cierto? Como la parte De 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 la parte Como se puede apreciar Oh Como vemos ahí Como pudimos Inclisar Tiene una marca Verte de la Aquí Por esta parte Ingresamos Delante Sí Ingresamos Por acá Acá Hay más ropa No se puede pasar Para allá Así que vamos A tener que Devolvernos Por ahí Como estamos Con José Estamos en el hospital Psiquiátrico El Peral Y esta puerta Está sellada Ajá Solo en el entretecho Y en el entretecho Donde está No vamos a volver Para allá Entonces Y así Vamos a cortar En directo Porque Ahora con José Vamos a proceder A hacer la psicofonía Que va a ser Un momento Medio complicado Acá Nos devolvimos Por el entretecho Vamos A irnos Por el Vamos a subir Que sea Vamos a irnos Por el otro Costado Donde Escuchamos los pasos En realidad Estamos en la duda Si escuchamos los pasos Acá O en el otro lado De verdad Que escuchamos Unos pasos Y súper fuerte Pensamos al principio Que eran los demás chicos Cada tres chicos más Pero parece que Los guardias Los sacaron Y nos dieron El beneficio A nosotros De quedarnos un rato Entonces Estamos aprovechándolo Al máximo Aquí llegamos Nos salimos De nuestro techo Y Queremos ir A otro lugar Este aquí Ya entramos Acá Yo creo que Volvamos a entrar Acá Volvamos a entrar Acá Vamos a seguir Por este pasillo Que estábamos En delante Los vamos A devolver Aquí están Los baños Cuidado con tropezas Más baños Y estos cuartos La verdad A mí me parece Que son celdas De castigo Como cuartos De castigo Mira Se ve la reja Allá arriba Y ahí como Las típicas Asientos De que están En las comisarías A ver Mira ¿Estás ahí Cuenta? Bueno Si me sentí Está Está muy caluroso Acá Demasiado Yo no sé Sinceramente No sé Como Las personas Que Los pacientes Psiquiátricos Que lo desarran Acá No sé Como nación Porque sinceramente En un lugar Estrecho Valoroso Aquí chicos Estamos En más salas Mira Acá Hay otra Como ves La rejilla Arriba El Asiento Como de cemento La función Que cumplen No sé No sé Cual función Era La que cumplían Esa 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 y cuarto Simbología Cruza invertida Pentagrama Gente que viene A hacer rituales No sé En realidad Para llamar la atención Para llamar la atención No sé Vamos Vamos para acá Vamos Vamos a llegar Al otro Costado Que estábamos En delante Aquí está La escalera Esa La escalera Ahí estábamos En delante Ya Ya chicos Vamos Allí donde está La celda Vamos a hacer Psicofonía Y después En la parte De abajo Donde lo tocaron A mi compañero Vamos a hacer Otra psicofonía Pero bueno Te lo juro Que me están siguiendo Hace rato Lo están siguiendo O sea Tú pensás Que te están siguiendo Cierto Si Me siento raro Tú sabes Es que yo Cuando estoy contigo Hablo caleta Ahora Si Estoy hablando menos Y aparte Yo siento como Los pelos De punta De los brazos Mira Mira Cacho Bueno Ya Chicos Acá vamos a proceder A hacer Una psicofonía Esta me tinca Aquí siento Siento el ambiente denso Mira Ya Aquí vamos a proceder A hacer psicofonía Vamos a apagar las luces Y vamos a hacer la psicofonía Yo creo que iba a ser Vamos a estar con puro filtro rojo Yo creo que va a ser el momento Más fuerte De nosotros Porque Estar con las luces apagadas Es como ya Sí Es complicado Me parece si lo sentimos mal Así con las luces prendidas Imagínense La luz apagada Así que Ya Vamos Vamos chicos Ya chicos Vamos a bajar ahora Estuvimos haciendo psicofonía En el segundo piso Ahora vamos a proceder A hacer la psicofonía Acá en el primer piso En el cuarto En el lugar Donde tocaron A mi compañero El ambiente está denso Mi compañero se siente mal Yo no me siento bien Incluso cuando estaba Haciendo una pregunta En la psicofonía Yo me pausé Y el compañero me miró Se siente mal Cuando dije Si son muchos Sentí como una brisa Y por eso Me como que paré Se sentía una brisa Y no había ninguna ventana No había ninguna ventana Aquí fue el lugar Donde tocaron A mi compañero Aquí Precisamente acá Y están de nuevo Lo mismo Como cuando pase por acá Así que Acá vamos a proceder A hacer una psicofonía Estamos en el primer nivel Ya estamos a pocos minutos De terminar De esta exploración De hoy día En el Peral Vamos a proceder Ahora hacer La psicofonía Ya chicos Hicimos una psicofonía Acá A donde Le habíamos mencionado Donde a mi compañero Lo tocaron Se sintió Denso 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 El momento De sacarnos Una selfie Arriba En el segundo piso Volvió A sentirse En paso Hay algo En el segundo piso Que nos está llamando O no sé Hagamos algo Este mapa Y entremos Así suena algo Sí Pero lo Lo otro que te iba a decir Es que Entremos acá Como habíamos prometido A los chicos Que vamos a hacer Psicofonía Acá adentro Así que Las camillas Hay que hacer psicofonía En las camillas Vamos a las camillas Ahora A hacer psicofonía Así que Vamos a avanzar Por acá A meternos de nuevo acá Hay que meterse Con cuidado Para que no No Causar ruido Porque el ruido Se intensifica En la noche Y nos van a pillar Hemos llegado A la parte De las camillas Aquí vamos a proceder A hacer La psicofonía Aquí están Todas las camillas Como se puede ver Ahí están las camillas ¿Qué más? Y allá Aquí está el baño Aquí Vamos a proceder A hacer una psicofonía Ya chicos Hicimos la psicofonía Acá Estamos ya Por concluir Nuestra exploración Aquí en el Peral El ambiente Está muy denso Es cosa de ver Mi cara Que yo he hablado Mucho De que Luis habla y habla Y ahora No habla nada Vamos a volver Al inicio Donde escuchamos Los pasos Siempre que estamos Ahí Escuchamos pasos Arriba En la sección En la parte central Onde está la camilla Que sea La silla de ruedas Ahí vamos Ahora O pasa Dale Con esa nos pillan los guardias Con esa nos pillan los guardias Ya estamos terminando Así que Aquí En este mismo lugar Se sienten los ríos Cuando estamos Estuvimos haciendo la psicofonía Cuando entramos Y subimos Sentimos ruido de arriba Así que Vamos a hacer una psicofonía Grabando ahora Para ver que Se puede escuchar Y ustedes Si lo escuchan en casa Nos mandan Algún mensaje Oye Si Si Hagamos algo Cuando estamos grabando Con luz No se siente nada Si bajamos la luz Y grabáis Grabáis oscura De nuevo De nuevo se sintió De nuevo se sintió Cuando tú estabas hablando Se sintió arriba Pero mira Chicos Se volvió a sentir El mismo ruido de arriba ¿Escucharon? Escuché ¿Hay alguien Aquí Con nosotros? Esta psicofonía La estamos haciendo En plena grabación Si ustedes Escuchan algo Chicos Mándenlos Un mensaje Comentario De que es lo que Escuchan Claro Cualquier cosa Que veamos Pero de igual manera Nosotros llegamos A revisar El material A la casa ¿Hay alguien acá? ¿O arriba En el segundo piso? ¿Hay alguien arriba? ¿Puedes golpear Alguna madera Alguna plancha? ¿Algunajan아 A living room Yeah? ¿Alguna madera? ¿Alguna madera? aquí en el vídeo enfoca bien vamos a enfocar bien hay alguien acá puedes golpear nuevamente puede golpear de nuevo con todo respeto es la misma presencia que me tocó abajo es la misma que tú estás golpeando dame una señal de que sí con cualquier golpe o algo acá acá sentí algo acá acá Luis acá en el pasillo aquí donde captamos delante se sintió acá sentí aquí en el pasillo si si hay alguien acá puedes golpear alguna puerta o algún fierro se siente se siente fue súper bajito pero se sintió como un crujío puedes volver a golpear pero más fuerte por favor ya estamos terminando este vídeo y te vamos a dejar tranquilo escuchaste si si un suspiro chicos nos supiraron allá donde estábamos en delante yo creo que vamos a ir para allá aquí hay algo acá hay algo acá acá en este pasillo sentimos todo aquí donde nos sentimos mal en delante hay alguien acá puedes tocar alguna puerta alguna cosa vamos a dejar descansar a la alma y se siente muy intenso el ambiente acá chicos los vamos vamos terminando este vídeo vamos a bajar y vamos a terminar el vídeo esta fue una experiencia aquí en el hospital psiquiátrico el peral o pentor la parte antigua abandonada del hospital hemos terminado por este por esta vez es momento de irnos porque ya se está haciendo tarde o son como ya más de las 10 y media hacerle una mención hacerle una mención hacerle una mención de que nosotros no hacemos esto con el fin de de emocionarnos o de llamar la atención queremos demostrar de que después de la vida o más allá hay otra vida aparte de la muerte no cuando uno muere fue ahí yo pienso que hay algo más y como ahora podemos apreciar escucharos ustedes mismos que no estamos solos así que con todo respeto dar gracias a la experiencia que se encuentran ahora con nosotros bueno, el focate ya el focate ya focate ya focate ya si 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 se parte abandonada. Sufrimos hartos encuentros y situaciones super acuáticas. Como estaba mencionando yo, todo partió. Mira, enfócame así, ven para acá, en este cuarto. Acá me tocó, pasé y me rozaron. Mira, escuchaste que se escucha, es como si alguien estuviera poniendo arriba. Mencionar de que no estamos solos, de que después de la vida, sí, continúa otra vida, pero no se sabe cómo y hacia dónde. Ya pues chicos, sin nada más que decir, estoy así medio... Con mi compañero Luis, nos despedimos. Hasta un próximo Exploración Urbana, acá en el Busca del Más Allá. Nos vemos chicos. Nos vemos, gracias.